La ciencia sin duda fue protagonista en este año que se fue. La frenética y exitosa búsqueda de una vacuna contra el COVID, la reactivación de la carrera espacial y el desarrollo de la inteligencia artificial son algunos de los hitos por los que este 2020 será recortado. ¿Cómo explorar el universo infinito? ¿Cuándo volveremos a la Luna? ¿Cómo desarrollar una vacuna en tiempo récord? Son preguntas que, sin importar el idioma, todo el mundo se ha planteado este año. Un tiempo marcado por la pandemia y cuando la ciencia se ha vuelto más necesaria que nunca. Acá, un repaso de los principales hitos científicos de 2020. Marzo 2020. Una pandemia declarada se propagó por el mundo y llegó a Chile. La única solución, una vacuna. Impensado en ese momento, hoy una realidad. Es así como el desarrollo de la llamada inyección de esperanza ha sido catalogada como el principal logro de la ciencia. Lo que ciertamente es un logro científico sin precedentes en la historia de nuestra especie. En primer lugar, por el gran avance de la ciencia y la tecnología, estamos desarrollando una vacuna con tecnología de comienzos del siglo XXI. La ciencia se unió de manera colaborativa, reduciendo el tiempo de desarrollo de la vacuna en cinco veces, por lo que la revista Science lo catalogó el descubrimiento científico más importante del año. Si el coronavirus marcó el año en la Tierra, la nueva carrera espacial también lo hizo en el universo. Es la competencia científica y tecnológica internacional más ambiciosa del último tiempo. Estados Unidos, Emiratos Árabes y China son parte del gran proyecto por dominar otros planetas, Marte, la última frontera. En particular, vamos a presenciar cómo llegan a Marte el Perseverance y el helicóptero Ingenuity. Los chinos lograron enviar por primera vez una sonda, un orbitador y un vehículo que se va a posar a la superficie de Marte. Nuestro planeta se calienta cada vez más. Lo vemos, sentimos y sufrimos cada día. 11 de los 12 años más calurosos desde 1850 se concentran entre 1995 y 2006. Muchos pronósticos realizados hace décadas indicaban que el planeta tendría un alza que podría variar entre 1,5 grados Celsius y 4,5. Sin embargo, ahora gracias al avance en los modelos, pudieron realizar estimaciones más precisas. Desde la década del 60 que se hizo conocida esta disciplina, pero este año marcó otro hito y vienen mucho más. Autos que se manejan solos, terapias inteligentes y diagnósticos más precisos. Gracias al análisis de datos, son algunas de las posibilidades de la inteligencia artificial que incluso permitirá crear fármacos a un menor costo y con mayor precisión para cada enfermo. Manuel Charpenter y Jennifer Doudna recibieron este año el Premio Nobel de Química gracias a esta novedosa técnica. Descubrieron que se podía reescribir el código de ADN, con lo que se podía lograr incluso curar enfermedades genéticas. La capacidad de cortar el ADN donde CDC ha revolucionado las ciencias de la vida. Ahora podemos editar genomas fácilmente como CDC. Un premio que además se llevaron dos mujeres juntas por primera vez en la historia. Son solo algunos de los hitos en medio de la pandemia. Un año lleno de novedades y transformaciones que augura un futuro en que nuestra vida estará marcada para siempre por sus avances y desarrollo. Gracias por ver el video.